El primer incendio fue reportado hacia la 1 y 30 de la tarde en la carrera 3ª A con calle 6ª, barrio Nuevo Pablo VI. Unidades del Cuerpo de Bomberos de San Gil acudieron para sofocar las llamas debido al riesgo de que las mismas se propagaran a las casas vecinas y a la iglesia ubicada en esta zona. Reportaron un forestal en la calle 3ª A con 6ª, esto es barrio Nuevo Pablo VI. Esto, vemos realmente la imprudencia de la gente que viendo que nosotros estamos en este momento en una época de sequía donde hay un intenso verano, no estamos muy pendientes de aquellas personas desadaptadas porque no hay otra forma de llamarlos que están haciendo y ocasionando precisamente estas quemas o estos gonatos de incendio. Cuando los bomberos se encontraban atendiendo la emergencia, 10 minutos después se presentó otro incendio forestal en la carrera 5ª A entre calles 9ª y 10ª, en otro lote que presuntamente inescrupulosos le prendieron fuego. Las unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender esa emergencia. Se presentó la otra clase simultánea en la carrera 5ª entre las calles 9ª y 10ª. Hay que resaltar que hoy precisamente que estamos en San Gil sin agua, la gente no tiene esta precaución. Afortunadamente nuestros vehículos están acá llenos precisamente para atender la situación de estas, pero se nos agotó el preciado líquido y hubo que necesidad de reforzar con los otros vehículos que teníamos en la estación. Yo he llamado a la comunidad precisamente para que estemos muy pendientes, sobre todo en estos lotes que los han limpiado pero que no han recogido este material, y en los otros lotes que no se han tomado aún la gentileza de precisamente hacer la limpieza para evitar que pronto esos incendios forestales se nos vayan a convertir en un incendio estructural. Tanto el Cuerpo de Bomberos como la Policía y demás autoridades están tras la pista de los pirómanos que disfrutan generando esos incendios que ponen en riesgo la vida de las personas. Por eso hacen el llamado a la comunidad para que denuncien cualquier información que puedan capturar a estos sujetos. Entre otros hechos judiciales, este jueves hacia el mediodía se presentó un incendio vehicular en la vía que del Páramo conduce a Confines. Ocurrió cuando el señor Guillermo Pinzón manejaba la motoniveladora y al parecer se presentó un cortocircuito generando el incendio en la maquinaria. Entre límites con Páramo y Confines se incendió una motoniveladora marca HANDER 670CH. El señor que se encontraba, el conductor de esta motoniveladora, el señor Guillermo Pinzón, se encontraba arrastrando la vía ahí de Palmarito-Confines. Según declaraciones del conductor, el incendio se proporciona posiblemente por un cortocircuito en la parte del motor. Nosotros llegamos allá a cinco unidades del cuerpo bombero del municipio de El Páramo y pues logramos liquidar el incendio. Ahí la comunidad ya estaba tratando de liquidarlo, pero pues con los extintores con los que nosotros llegamos y con un poco de agua que logramos desconectar de unos cultivos, logramos apagar el incendio de la motoniveladora que quemó en su mayoría. El conductor de la motoniveladora, Guillermo Pinzón, intentó apagar el fuego presentando quemaduras de primer grado en sus brazos, siendo auxiliado por el cuerpo de bomberos de El Páramo. La maquinaria de propiedad del municipio de El Páramo presentó pérdidas de consideración.